Bueno, mi primera palabra va a ir destacada para los niños que están aquí presentes. Tienen que seguir apoyando y viniendo aquí a practicar deporte. Porque realmente van a estar siempre alejados de los malos vicios, de las malas cosas. Pero ante todo, nunca den sus estudios, estudien, preparense, hagan su deporte, se han venido a sus padres y siempre le va a ir bien eso también. Por otro lado, yo absoluto a la comunidad que apoya actividades como esta, donde nos representan personas acá, dándonos una ayuda, como ustedes con los niños, que son las juventudes del futuro, van a ser los padres y todos. Nos dan un apoyo, como el señor acá, Manolet, mejor conocido que va Mosquito, que día a día está apoyando y sacándolos hacia abajo para poder hacerlo para adelante. Para que ustedes puedan lucirse, puedan demostrar que son buenos atletas, puedan llegar, tienen que tener una meta. Y siempre luchar hacia adelante por esa meta. Otra cosa, a los padres de la comunidad, podemos ayudar, podemos aportar, con cualquier cosa podemos aportar. Lo más insignificante que nosotros pensamos, que no es nada realmente, sería un apoyo para acá, para estos números, para que puedan seguir adelante. A las personas, a los formados, a las instituciones, a los pequeños negocios, apoyemos a estos niños, podemos regalarles una cola, podemos regalarles un pequeño uniforme. Para ellos serían mucho, porque cuando yo era muchacho, también yo venía a la cancha. Quizás ahora ésta, que sea la buena. Cuando yo era alguien, como alguien se apoyaba con una paloma, sería la mejor que queríamos ese momento. Entonces, si a nosotros vamos a un topo, a ellos también les va a gustar. Vamos a apoyar, y mientras lo estemos apoyando, lo van a sacar de la calle, lo vamos a tener en un buen lugar y nunca será persona de manchete, será persona diferente. Muchas gracias. Muchas gracias. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!